Desde que comenzó octubre, el selectivo español solo ha cerrado en negativo. Hoy ha caído un 0,11% y eso que desde el comienzo de la sesión ha intentado un tímido rebote. Pero después de conocerse el mal dato del sector servicio en Estados Unidos, se han impuesto los números rojos. Eso sí, el selectivo español ha conseguido aguantar el nivel de los 8.900 puntos, aunque por poco se ha situado en los 8.902 puntos. Los malos datos macroeconómicos que se están dando a conocer esta semana en Estados Unidos están demostrando que el mundo se encuentra en una desaceleración económica, lo que aumenta el temor de los inversores. Y los mercados también están viendo en el mes de octubre nuevos retos a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay que sumar ahora el conflicto arancelario entre el país norteamericano y la Unión Europea. Donald Trump tiene que decidir en octubre si finalmente impone aranceles a los automóviles europeos. De momento, después del visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, el presidente estadounidense ya ha anunciado que va a grabar varios productos de la Unión Europea como el vino o al sector de la aeronáutica. En el resto de mercados la situación no es mucho mejor. El barril de Bren se paga a 57 dólares y no para de bajar. Ya ha perdido todo lo que ganó después de los ataques con drones que sufrió Arabia Saudí. En el ámbito empresarial H&M sube alrededor de un 4% después de conseguir su primer beneficio trimestral en más de dos años, mientras que OHL se ha desplomado un 12,2% después de perder una sentencia con Qatar que va a permitir al país de Oriente Medio reclamarle 1.134 millones de euros. Pueden seguir informados en bolsamania.com